¿Qué voy a hacer yo con una chamaca? Popó, popó. Eugenio Derbez hace su debut como director en la cinta Instructions Not Included, que trata de un hombre que pasa de ser un mujeriego a papá soltero, una cinta que maneja tanto el humor así como la tragedia. Esta película me llegó al corazón, así me desgarró. Qué bueno. ¿Esa es la reacción que esperas del público? Pues más bien no la esperaba y la estoy descubriendo y me da mucho gusto porque de verdad es una película que te toca. Yo todavía sigo entrando después de haberla visto cientos de veces y cada vez que veo sobre todo cómo la parte final me conmueve mucho la gente, el sentimiento, cómo la gente se ríe y se llora al mismo tiempo. De verdad estoy sorprendido con la reacción de la gente. ¿Hace 12 años empezó Esa Semillita? Sí. ¿Qué fue lo que desprendió? Wow, tengo que hacer esta película. El rechazo de la gente de cine hacia mí. Yo quería hacer cine y no me dejaban, no me contrataban porque venía yo de la televisión. Y entonces un día un productor me dijo, mira, te voy a ser honesto, cada vez que mencionamos tu nombre en una junta, me dicen, no vamos a contratar a Eugenio porque es el comediante de la televisión y yo quiero hacer una película seria y no me gusta su imagen. Entonces, gracias a ese rechazo, me di cuenta que tenía que escribir mi propia película. Dije, si yo no me empleo a mí mismo, nadie me va a emplear. En la cinta de acción Getaway, el actor Ethan Hawke hace el papel de un ex piloto de autos de carreras que está intentando desesperadamente encontrar a su esposa secuestrada. Durante el transcurso de sus aventuras, se ve obligado a robar el auto de una joven protagonizada por la actriz mexico-americana Selena Gomez. Es algo que nunca había hecho antes porque siempre quiero hacer proyectos diferentes, algo que sea un reto y que me permita transformarme en algo totalmente diferente, dijo Gomez. Getaway está clasificada PG-13. Dos mujeres se encuentran en una lucha de poder en pasión. En esta cinta de suspenso, la actriz Rachel McAdams hace el papel de una mujer seductora y obsesionada con el dinero, mientras que Isabel, protagonizada por la actriz Numi Rapace, aparenta ser una mujer inocente y fácil de manipular. Pasión está clasificada R.